Hola, ¿cómo estás? Mira qué chula, qué chula Cuenta con cachino y descarga Cuenta con cachino Roca y muera Dale a bici, dale a bici Dale a bici, dale a bici Esa es la gana, dale a bici Vamos, vamos Vamos KA la música grande para la patrón de Marijuá para la patrón de Marijuá para el humor para la patrón de Marijuá para el humor para la patrón de Marijuá ¡Suscríbete al canal!